¿Cómo están gente? Seguimos con la temporada de Paris Saint Germain, soy goleador Cavani con 6, Neymar con 5, son mis dos goleadores y vamos a ver qué es lo que se viene en un nuevo match, están simulando los partidos, se viene el partido contra el Olympique de Marseille a ver cómo están mis botones, vamos a repasar estoy jugando con análogo así es, vamos, París, 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 Le Paris creo que me falta acá una actualización, pero bueno, ni modo, ya inicié con esta plantilla y con esta plantilla voy a morir Francia se pone de pie para Le Classic los jugadores están precalentando en la premia a este Paris Saint Germain frente al Olympique de Marseille Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá junto a Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo, les traemos lo mejor de la primera división francesa, la Le Grand Conforado Marito ¿Qué tal señores? Bueno, no se lea de mi pronunciación, pero no vas a dejarlo ahí, uno hace lo que puede ¿Bien? 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 El norte enfrenta el sur, el poder de uno contra la popularidad de otro Oye, ahora en Big Marseille y el Paris Saint Germain reanudan este clásico, Francis Le Classic Marito Le Classic Marito Le Classic Marito Dos equipos totalmente diferenciados, uno por el poder del pueblo y el otro por el poder económico No hay el central motor, pero no le está a la manía Después del rendimiento fantástico de la última fecha y su historia Los representantes de equipo está con el ánimo por las dudas Buen triunfo de un equipo que lo han trabajado muy bien, y en el día de hoy, también quiere superar después Muy bien, vamos Comenzado con el match Los franceses han tenido la gran influencia, uno de los torneros más importantes del fútbol Y son este equipo de Barcelona los únicos en conseguir el gran campeón Vamos a hacer lo comido un poquito atrás, porque A veces hacemos la situación, pero realmente hay que tenerlo en cuenta También los jugadores que tenían Un partido demasiado rápido La institución una vblada Creo que lo estaba de una votación Marquinhos Ahora que tiene la pelota A ver que puede conseguir con ella Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Esta es una entrada salvadora Diego Monter Neymar ¡Qué buena! Pelota que busca ¡Brazo! Gracias Gracias Buen gol, buena combinación Y le está derriendo ¡Un gol memorable Mario! ¡Deboliga espectacular! Si poco hizo y nada hace con esto Tiki taka, tiki taka Y Neymar a Cobra 1 a 0 6 iguales en la liga Es uno de los mejores El partido que recibe su primer gol No me sabe lo que se haga con la pelota ¡Me gustará! El partido que no es lo que se haga con la pelota ¡No! ¡Me gustará! ¡Oh! ¡Qué sueño! ¡Bien! ¡Lo observa! ¡Lo observa! ¡Bien lento! ¡Bien! 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 Ángel de María transporta la pelota a suena de ataque Jermaine Marquinhos Jermaine Neymar Entra sobre el peligro Adrien Ramión Ben Ranti No, no Ahí la lleva Neymar Ahora que la perroca va toda el juez de línea dice que este lateral es del pari sindicato No puede controlar el malo en línea Y después de la entrada la volante lateral Diego Morca Verrante Y ahí la tienen a la piedra de la mano Tiro libre y lo va a patear el pari sindicato Marquinhos Marquinhos Se quita el lugar encima liberándose de presión Despeja la pelota y se jugará desde el corner Caballo Angelito Di María la juega desde el corner Buen disparo ¡Fenomenal del arquero! Ha llegado Ha llegado bien para cortar esa pelota Ha impelido estar en una sola de la cancha donde pueden hacer daño Neymar No Quieren abrir el campo para atacar por dentro De nuevo se apoya en su compañero Pésimo servicio Quizá por acá encuentre la oportunidad ¡Y la pega conmigo! ¡Casi marito! Y Fernando, ¿qué querés que te diga? La dejó pasar, habrá que esperar la próxima Ahí se queda con la pelota A ver si podrán hacer algo con ella Queda un bote A este partido le están quedando 3 minutos por jugar Se le han robado fácil Se van acercando, viene la oportunidad clara Claro, si pica demasiado temprano La bandera siempre nos hay Ahí está la bandera levantada, María ¡Fuera de acuerdo! ¡Uy, uy, uy! Estoy quedando un par de veces La leche quitaba justo Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0 Lo vamos al descanso Recuerden aquel gol que cayó tan temprano en el partido Bueno, esa es la diferencia Qué lindo que ir ganando apenas a 10 usuarios Esto es el gran de todos Muy bien Cerca del primer tiempo Estos son los números Seis tiros, seis tiros, un gol, cuatro largos Vamos por el segundo tiempo Así arrancamos el segundo tiempo El EPEC de Marsella Paris Saint-Germain en vivo por EA Sports En la primera parte realmente Muy pareja el Paris Saint-Germain Bueno, pero se me da el gol de Cavalli Lo ha querido Cucharier Después de ver el arquero mal parado ¿Qué es el que cambia? Buen pase de cabeza Se acerca, zona de ataque Diego Monta Edinson Cavalli Pierde el control del balance Fáil Valle Germain Sí, es el que cambia del terreno Ángel Di María Edinson Cavalli Muy bien Transporta la pelota a zona de ataque Y no hay forma de sacársela Yo ya perdí la cuenta Cuántos pases buenos se ha dado Un pase horrible Así mucho más fácil que le quede la pelota No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron a la defensa Se apuró y le tiró fuera Desde el banco El técnico busca un revulsivo Para su equipo a ver si resulta De que más 30 minutos Le queda en el partido Verratti Diago Botta Valor interceptado Y ha completado la jugada Germain Verratti Intensión de peligro Diago Botta Golazo De Cavani Cavani Otro gol Resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Tras intentarlo Intentarlo Mario Lo han conseguido Muchas ocasiones generadas Y ahí está el festival Sí, la verdad que era imposible Poder seguir teniendo tantas ocasiones Y no aprovechar Al final Al final El insón Cavani Y con esto El marcador está Dos goles a cero Como ven en sus pantallas El equipo existente El equipo existente tiene cita En la próxima jornada En un partido más De la Ligue Hong Kong Forama Este fútbol francés Así que Nos esperamos Le sacan el barato Y se escapa Neymar Adrien Ramiot Verratti Ojito Es Neymar Quien la lleva Dibuja el maestro Se la presta La devuelve La entrega La regala Es impresionante Buena la entrada La pelota que da ahí Con la pena Está en la actualización Recepción De la pelea Sí, señor Usted tiene toda la razón Es la posibilidad adelantada Y hay que cobrar Van por afuera Edinson Cavani Y va el cuarto Donde Pudo hacer mucho más Lo están presionando Cerca del área Rolando Se acerca Y crea peligro Adrien Rami Aquel de María Y sigue con la pelota Y sigue con la pelota Y este chico Daraquivo Para estar Sigue con la pelota Bien tratada Lleva la pelota En zona de peligro Cabani 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 3 a 0 Cabani 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 Ha sumado 2 Y seguramente No queda satisfecho Con eso Otra vez Ojo que vamos a ver El gol desde otro ángulo No Ya para que te tiraste Ya para que Estamos muy cerca del final del partido Ha habido solo un equipo en el terreno de juego Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido Marcilla Marcilla Que intenta ahora por la banda Abanza por el lateral Corta bien esa pelota Transporta la pelota A zona de ataque Tiro libre Ya es tarde Un toquecito Fue el señor Esta generada Fui kick Ha sido una trancada Del libro De texto Siempre Remonte Alguno Bien rápido Que bueno No sé Hay que estar más atento En la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron Adelantado Tres minutos más Le está sumando el árbitro Germain Se van acercando Viene la oportunidad clara Cuanta posibilidad De generar algo Y con este marco Muy bien Muy bien Historia 3 a 0 Vamos a ver como quedó La tabla de posições Al terminar Una nueva jornada 24 puntos Lidera absoluto Muy bien Nos vemos En la siguiente En los goleadores Cavani con 8 Ture con 7 Neymar con 6 Ahora si Nos vemos En la siguiente Jornada Tё con 7 Tres 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 Gracias.